Música Es un encuentro al que se han invitado actores muy diversos con distintas formaciones y distintas sensibilidades también para analizar y reflexionar en conjunto sobre cómo Chile hoy día mira a este evento que nos marcó a todos tanto y a todo lo que ocurrió en estos cinco años, dos procesos constitucionales, una pandemia y un país que sabemos tiene crisis de sus instituciones, en fin. Es muy importante este tipo de seminarios y quisiera felicitar a Biodemos y agradecer a la Universidad de Chile, fundamentalmente a su escuela de Derecho, agradecer también a la Universidad Alberto Estado por permitirnos participar en este encuentro que permite el intercambio de opiniones de destacados académicos, académicas que han trabajado en este tema y que siguen trabajando y que siguen exponiendo sus posturas, sus argumentos para poder reflexionar sobre lo que nos ocurrió hace cinco años y fundamentalmente para mirar hacia adelante. Es algo muy importante y es un privilegio poder participar en él. Primero por estar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, un lugar tan icónico para el país y también para el debate público, que es parte de lo que este seminario quiere alimentar. Y segundo porque es un debate que está muy relacionado con el tema de la memoria, la importancia de la memoria, del recuerdo, de mirar lo que ha pasado y lo que no ha pasado luego del estallido social hace cinco años. Entonces, de alguna manera este ejercicio lo que busca es que eso simplemente no se nos pase, sino que haya un compartir interdisciplinario de distintas perspectivas que nos ayude a volver a mirar y volver a mirarnos como sociedad. Hay una mirada sobre lo que debemos hacer y una mirada más amplia, porque el estallido en Chile se ha unido a lo que fue con posterioridad la pandemia, el fracaso triple del proceso constituyente, de la propuesta de la convicción, de la comisión experta y del consejo constitucional, y luego esta tremenda crisis que tenemos con el Estado de Derecho, la justicia, la profesión legal. Para el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a cinco años del estallido social, es especialmente importante que nos sentemos a reflexionar con distintas miradas y también con distintas disciplinas sobre las causas y consecuencias de lo que pasó. Y digo con distintas disciplinas porque en este encuentro convergen miradas de la sociología, de la ciencia política, del derecho y también actores distintos, actores de la academia, actores de la sociedad civil, también actores de la política, para que reflexionemos también, pensar esto cómo nos impacta hacia el futuro. ¡Gracias!